Roxana Valdetti pierde batalla legal y sus cuentas bancarias seguirán embargadas. Roxana Valdetti, ex vicepresidenta de Guatemala, ha sido una figura polémica en el país, enfrentando múltiples acusaciones de corrupción. El pasado 5 de noviembre se llevó a cabo una audiencia crucial, donde se decidió que dos de sus cuentas bancarias permanecerán embargadas. Durante la audiencia, el juez resolvió que Valdetti no podrá acceder a sus cuentas, otorgando al Ministerio Público un plazo de seis meses para investigar la procedencia de los fondos. A su salida, Valdetti, visiblemente molesta, expresó su descontento con la decisión, mientras era escoltada por la policía. También se observó que utilizaba el brazo en el que llevaba un cabestrillo, a pesar de asegurar que tiene una enfermedad ósea degenerativa que la obliga a utilizarlo, lo que generó dudas sobre su estado de salud real, ya que algunos señalan que únicamente lo utiliza para no llegar esposada a las audiencias. La situación de Valdetti continúa deteriorándose, ya que las cuentas embargadas complican aún más su defensa legal. Con su imagen ya dañada por escándalos de corrupción, este nuevo revés podría tener repercusiones significativas en sus futuros intentos de recuperar su libertad financiera. Te informa Rosario Ruiz desde La Nube y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!